Y mire, en otras noticias, el presidente López Obrador señaló que después de la reforma al Poder Judicial se podría llevar a cabo otra, pero en las Fiscalías Generales de Justicia señaló que es necesario limpiar la corrupción a las políticas ministeriales, sin embargo, admitió que este tipo de cambios son procesos que llevan su tiempo. Un juez tiene que tener sentido común, un juicio práctico, no se va a dar cuenta de qué personaje se trata. Si está mal integrar a la carpeta y es un asunto de tecnicismo que no va al fondo, ¿por qué no se repone el procedimiento? ¿Por qué no le dice al Ministerio Público, oye, estás mal aquí, aclárame esto? No que utiliza eso como excusa para liberarlo.